Tratando de sobrellevar esta cuarentena lo mejor posible, es decir, creemos que está muy bien la medida del aislamiento y de la cuarentena, así que bueno, tratamos de llevarla lo mejor posible y para la seguridad nuestra y la seguridad del paciente. Doctor, estuvimos hablando así con gente que opina y que a veces con razonamiento, digamos, se está hablando del tema de un suero que puede ser importante para la curación de esto, de fomentar una vacuna, usted se ha enterado algo, cuál es su hipótesis. Bueno, comencemos con que hoy por hoy la única prevención es el aislamiento la única, vamos a decirlo al revés, la única vacuna que hay en estos momentos es el aislamiento, sobre todo para los adultos grandes, la única vacuna que hay en estos momentos si se quiere la palabra no es la correcta, pero es el lavado de manos permanentemente por lo menos durante 5 o 10 minutos, el alcohol en gel, la distancia por lo menos de 2 metros entre cada uno de los pacientes, evitar las conglomeraciones, limpiar los picaportes de las puertas con alcohol, limpiar con lavandina diluida los pisos y todo ese tipo de cosas. Hasta hoy eso es lo más seguro que hay. Todo lo demás estamos medio en el tema de la hipótesis, que Soros está por vacar una vacuna, que en Nofor va a salir la vacuna para septiembre, que el suero de los ya infectados puede servir como sirvió en los pacientes con la fiebre hemorrágica, que después de un tiempo de desgraciadamente morirse un montón de gente, se dieron cuenta que los sueros producían los anticuerpos y le colocaban los sueros a los pacientes y estos mejoraban, son todas hipótesis. Por el momento son todas hipótesis y no tenemos nada, acá es cuidarse por el momento. Hay un médico que a nivel país, que está al frente de un poco del tema informativo, que está trabajando en TLC, ya ha estudiado con usted, ya ha recibido con usted, creo. Ah, mi gran amigo, tenemos una relación muy buena y permanentemente nos estamos hablando, el doctor Daniel López Rossetti, el petizo López Rossetti, como le decíamos nosotros. Hicimos la residencia juntas, sí, en el Hospital Naval en Buenos Aires, estuvimos cuatro años juntos porque hicimos los tres años de residencia y la jefatura de residencia, él en un sector y yo en el otro, así que teníamos muy buena relación. Él siempre se acuerda de cuando íbamos al Hospital Naval a trabajar, yo en ese momento tenía un 2.500 y lo pasaba a buscar todas las mañanas por la casa a las 7 de la mañana y él siempre se acuerda de mi 2.500. Ahora él tiene otro estándar de vida, otro nivel de vida, es piloto de avión, tiene su avión propio, así que, bueno, hay alguna diferencia, pero tenemos muy buena relación. En algún momento lo voy a traer a Levanse a darle una charla. Bueno, qué lindo, qué lindo, Eduardo. ¿Ha estado en contacto en estos días? Porque él es un poco la cabeza de los médicos de la Argentina que están dando informes concretos sobre el tema de cómo marcha el tema de COVID-19. Sí, en realidad él no es más que nada, él más que nada es un informante de pago, de TV y de algunas radios, pero en realidad él en estos momentos lo que está haciendo es más que nada escribiendo libros y trabajando en el hospital de San Isidro sobre medicina del estrés. Incluso ha hecho tres o cuatro libros. La especialidad de él en estos momentos es medicina del estrés. Él hizo la residencia conmigo de clínica médica, después se especializó en cardiología y ahora está haciendo medicina del estrés. Doctor, hablando de libros, ustedes cuando han estudiado con Rossetti, ¿hay algún libro que diga esto, que diga este tipo de pandemia o parecida? No, es decir, si uno se pone a ver, en el mundo siempre fue castigado por distintas pandemias, es decir, no te olvides de la polio, no te olvides de la peste negra, no te olvides de la viruela, no te olvides de la peste porcina, no te olvides de las distintas pandemias que hubo en Europa en su época. En su época, es decir, si uno se retrotrae a nuestros abuelos cuando nos contaban, con el tema de la viruela y un montón de cosas, caían como mosca también. Y había mucho menos medicina, había mucho menos estudios, había mucho menos respiradores, como hay ahora, que se está trabajando mucho en el sistema ese. Eso de cuidarse, ya lo voy a dejarlo, porque a lo mejor tiene pacientes que lo está atendiendo por teleconferencia, creo que está atendiendo así, me parece. Estamos, se ha liberado un poquito, estamos trabajando, muchos trabajamos telefónicamente, y ahora empezamos, por lo menos casi todos los médicos de acá del pueblo, estamos trabajando con medidas de seguridad, es decir, estamos trabajando, dando turnos cada media hora, no hacemos esperar a los pacientes en la sala de espera, se da como media turno cada media hora, como para que nosotros lo esperemos al paciente y no tenga que entrar a la sala de espera, o no tenga que aglomerarse en la sala de espera, el paciente tiene que llegar, tiene que andar con barbijo, y el paciente ingresa de a uno a nuestro consultorio. Esa es una norma que ideamos más o menos, para que tener todos, trabajar más o menos todos con el mismo sistema. Claro. Porque de a poco estamos liberando la, estamos liberando de a poco, dando algunos turnos. Obviamente, los pacientes febriles no los estamos atendiendo en el consultorio, se están derivando al hospital, porque en el hospital está muy bien equipado para el sistema de atender, y ya está reglamentado el área de los febriles y de los no febriles para tener más fácil la identificación y la patología de los pacientes. Bien. Cada ser humano que vive en el mundo se hace la misma pregunta. Me imagino que el doctor Jiménez también. ¿Hasta cuándo esto, no? Bueno, esto es lo que hablábamos, dos cosas. El cuidarse, el aislamiento, el virus no va a tener a quién atacar si no hay contacto, y la vacuna, a la larga termina siendo una vacuna, como la de la gripe, como la de todos estos procesos que venimos teniendo año a año y que ya nos estamos acostumbrando. Bueno, doctor, el agradecido, nos dimos el lujo hablar con usted hoy, y bueno, el aplauso, ¿no? Porque ustedes, la gente de la medicina, los enfermeros, la gente que trabaja en esto, les queremos agradecer mucho porque siempre están ahí, atentos a todo. Sí, hay un montón de gente que uno está trabajando, a pesar de que nos rete la familia, a veces que estamos medio expuestos por ser factores de riesgo, pero sí, la gente de limpieza, las chicas de enfermería, la gente de mantenimiento, los ambulancieros, es decir, no solamente esto es una exposición del médico, sino que hay un montón de gente que está detrás, la parte administrativa, todo lo demás, que están poniéndole el pecho a la primera línea del problema, ¿no?